Por supuesto, nosotros queremos afirmar que esta actitud, el pretender en este caso descalificar la candidatura del compañero y hermano Evo Morales Aima, es injerencia abierta en asuntos internos del país. Y por supuesto, pues la Cancillería Boliviana ya ha hecho la representación correspondiente. Sin embargo, hoy queda más que nunca. Hay que afirmar con mucha claridad quiénes son los que patrocinan, quiénes son en este caso los que se constituyen en jefes de campaña de la oposición y la derecha de este país. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la soberanía de otros países y de otros estados y obviamente exigimos que también haya respeto a la soberanía que tenemos todos los bolivianos. Y los bolivianos tenemos la suficiente capacidad, además la suficiente responsabilidad para asumir las decisiones y responsabilidades que no se corresponden. Este rechazo a las declaraciones de la congresista norteamericana Ross Letién son desde el órgano legislativo y del órgano ejecutivo a través de un comunicado y fueron calificadas de injerencistas que vulneran los principios básicos que deben existir en las relaciones entre los estados. Letién, en su intervención en el Congreso de Estados Unidos, aseveró que el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha tomado medidas asistemáticas para restringir los derechos básicos del pueblo boliviano y consolidar su legado para mantener su control en el poder. Hay mandato de Estados Unidos para operar políticamente a nombre de plataformas por los políticos de derecha. Lo hicieron ya, el gobierno de Estados Unidos, el año 2002, febrero 2002, mediante el ex embajador Rocha, el Estados Unidos ha manifestado no votar por Evo Morales. Eso dijeron. Los bolivianos hemos sido lo contrario, queremos que se acepte nuestra soberanía. Ahora dicen, saldremos con plataformas en contra de Evo Morales. Instrucción de Estados Unidos, instrucción de Carlos Sánchez Berseín, y tampoco es casual sus imágenes entre ambos, Sánchez Berseín. Los calificativos e insultos contra el presidente de un país soberano se constituyen en una clara evidencia del interés de desprestigiar a un gobierno por haber decidido soberanamente repudiar el tutelaje y construir su propio destino, manifiesta el comunicado emitido por la Cancillería Boliviana. Además, manifiesta que aquellas declaraciones constituyen en un nuevo agravio contra el gobierno y el pueblo boliviano.